Hola, ¿qué tal? Soy Benet María Marcos de socialancer.com. Hoy me gustaría explicarte cómo crear una newsletter para fidelizar a tus usuarios. Una newsletter genérica, una newsletter que puede ser, por ejemplo, la newsletter de suscripción de los posts de tu blog. Y te lo voy a hacer explicándote cómo lo hacemos nosotros en Socialancer. Nosotros, fundamentalmente, estructuramos la newsletter en tres partes. Una primera parte, que es contenido clave, el contenido por el que los usuarios se suscriben a tu newsletter, es decir, porque les vas a ofrecer los posts de tu blog. La segunda es contenido exclusivo, contenido que hemos encontrado, que creemos que es interesante, vídeos, herramientas, estudios, etcétera. Algo que realmente les pueda resultar de utilidad y que además los distinga, el hecho de estar suscritos a nuestro email, de tener un RSS de contenidos. Esto es probablemente lo que los diferencia. Y finalmente, una despedida cercana en la que buscamos el feedback del usuario, buscamos que se acuerden de nosotros que quieran abrir más emails. Esta cercanía la transmitimos también a través de un saludo con el nombre de la persona, que eso a través de la herramienta de email marketing es sencillo hacerlo. Pero todo esto no tendría sentido si no escribimos un asunto de email que haga que la gente quiera abrirlo. El asunto de email es decisivo, es probablemente la parte más importante. Por tanto, lo que nosotros intentamos es trasladar estos tres conceptos, los mismos tres conceptos que hemos utilizado, al asunto del email. ¿Cómo lo hacemos? Primero, antes de escribir la newsletter, escribimos un título relacionado con el post del día. Si hablas sobre Facebook marketing, pues Facebook marketing. O incluso ponemos el mismo post del día. Da igual. Lo que sí hacemos es poner socialancer entre Cloudator, porque de esta manera el usuario sabe que es nuestro contenido y ya lo detecta de un golpe de vista. Una vez tenemos escrito todo este contenido, vamos a rehacer el título que habíamos dejado de forma provisional y buscamos el contenido clave, que en este caso podría ser Facebook marketing. Buscamos un aspecto de exclusividad, que la gente vea que le vamos a ofrecer algo distinto. Y al mismo tiempo buscamos cercanía, pensando en lo que necesitan, los intereses, lo que está buscando el usuario en general. Rehacemos el título y lo proponemos. Esto lleva bastante tiempo. No parece que sea poca cosa, pero lleva bastante tiempo, porque realmente es, probablemente es lo más importante del email. Esto está relacionado con la tasa de apertura. Generalmente en email marketing, perdona, en marketing online, la tasa de apertura suele estar sobre el 22, 23%. Nosotros con este tipo de emails y con este tipo de asuntos solemos conseguir unas tasas de apertura del 29 al 30%. Evidentemente, si tú segmentas mucho la base de datos y les envías a los usuarios solamente la oferta exclusiva de lo que sabes que están interesados, las tasas de apertura son mucho mayores. Pero para una base de datos genérica, como en nuestro caso 12.000 suscriptores, eso es lo que seguramente puedes conseguir con este tipo de trabajo. Y nada más. Hasta aquí es todo. Simplemente recordarte que te suscribas a nuestro canal para recibir contenidos de este tipo y cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, la puedes dejar en los comentarios. Hasta pronto.